Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro, del curso de Economía. Vamos a ver las preguntas de la semana 16 del ciclo ordinario 2017-2. Comencemos. Pregunta 1. Agregado económico que mide la producción de los nacionales residentes dentro o fuera del territorio durante un periodo determinado, generalmente un año. Tenemos como alternativas A, el ingreso disponible, B, el ingreso nacional, C, el producto bruto interno, D, el producto nacional neto y E, el producto nacional bruto. Y luego de hacer un breve análisis, podemos llegar a la siguiente conclusión. Primero, la respuesta sería el producto nacional bruto, la E. ¿Por qué? Dentro de los agregados económicos que miden la producción, encontramos al producto nacional bruto, el cual cuantifica la riqueza generada por los nacionales que se encuentran dentro o fuera del territorio nacional. Es decir, al producto bruto interno se le resta lo que genera los factores extranjeros en el país y se le suma lo que generan los factores nacionales residentes en el extranjero. Entonces, la respuesta sería el producto nacional bruto. Obviamente, el producto bruto interno no lo es, ya que es la respuesta C, porque el producto nacional bruto es el PBI, el producto bruto interno, menos esta resta, el restarle lo que generan los factores extranjeros en el país y sumarle, ya, lo que generan los factores nacionales residentes en el extranjero. Entonces, eso lo hace el producto nacional bruto. Y el producto bruto interno solamente es la suma de todo lo que se produce en su territorio, productos finales, productos finales que se producen en su territorio, tanto lo producido por empresas extranjeras como empresas nacionales, ya, en un periodo determinado. En el ingreso disponible, por ejemplo, el producto nacional neto, ya, es el producto nacional bruto menos depreciación. Por eso no puede ser la respuesta de esta pregunta. Y el ingreso nacional es el producto nacional neto, ya, menos una serie de otros factores, ¿no? Y el ingreso disponible es el ingreso nacional menos restar una serie de otros factores. Entonces, la respuesta es la E. Una economía cuenta con la siguiente información de su actividad económica. El producto bruto interno, el PBI, es de 20.000. Saldo neto de factores en el exterior, SNFX, es menos 1.500. Menos 1.500. Y el desgaste de capital fijo de KF, 2.000, ya. Calcular el producto nacional neto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta acá, es la fórmula del producto nacional neto, ya. El producto nacional neto, es igual a producto nacional bruto, menos depreciación. Y para esto tengo que hallar primero el producto nacional bruto, es igual a producto bruto interno, como hace rato lo dijimos, producto bruto interno, más menos esa resta de los factores de lo extranjero y lo nacional. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo el producto bruto interno. Bueno, esto sería el paso 1 y el paso 2 a realizar. Primero, tengo como dato el PBI. Entonces, el producto nacional bruto igual a 20.000 menos 1.500. Lo que me da un producto nacional bruto es 18.500. Ahora, ya tengo otro dato. Hagamos esto. El producto nacional neto es igual al producto nacional bruto, que ya tengo, que es 18.500. menos la depreciación, que es el desgaste de capital fijo, arriba, que es 2.000. Entonces, tengo un producto nacional neto igual a 16.500. Por tanto, la respuesta es la C. Tres. Establezca el orden de las siguientes identidades contables que miden niveles de renta en función a sus niveles de desagregación. Entonces, hablemos del orden de estas variables macroeconómicas que miden la renta en función a estos niveles. ¿Qué es? Renta nacional, A. A es renta nacional, después renta personal, renta disponible. B, la combinación es renta nacional, renta bruta, renta neta. C, la combinación es renta per cápita, renta nacional, renta interna. D, renta disponible, renta diferencial. C, renta bruta. C, IE, renta nacional, renta regional y renta local. En vez de renta, piensen en ingreso. Renta o ingreso. Por eso hablamos de ingreso nacional, ingreso personal, ingreso personal disponible. Entonces, la respuesta sería la A. ¿Por qué? Porque recuerden que primero es ingreso nacional, ¿ya? El ingreso, voy a poner la fórmula, ¿ya? El ingreso nacional es igual a el producto nacional neto, ¿ya? El producto nacional neto, menos impuestos indirectos, indirectos, más subsidios. Y, el ingreso personal es igual a ingreso nacional, menos los impuestos a las utilidades, menos utilidades no distribuidas. Menos las contribuciones al sistema de seguridad social, más las transferencias. Y, el ingreso o renta personal disponible es igual al ingreso personal, menos los impuestos personales. Entonces, esto respalda lo que digo, para la secuencia sería renta nacional, la renta personal y la renta personal disponible. Pregunta 4. ¿Es el indicador que mide el nivel de producto promedio de los habitantes de un país o también se puede interpretar como el nivel de consumo per cápita por población? Entonces, con ese enunciado nosotros podemos decir que es A, PBI por gasto, C, PBI por ingresos, ¿ya? Renta de per cápita y renta personal. Entonces, el indicador que mide el nivel de producto promedio de los habitantes de un país o, queremos llamarle, el que mide el nivel de consumo per cápita por población, la respuesta sería el PBI per cápita. La respuesta es la C. ¿Por qué? El PBI per cápita es aquel indicador que muestra el producto promedio, este, el producto bruto interno entre cada habitante de un país. En pocas palabras, nos va a indicar cuánto cada habitante, cada ciudadano aporta a la riqueza de ese país. Entonces, la respuesta es el PBI per cápita, el PBI por persona. Bueno, para terminar la 4, el PBI por gasto, ¿ya? Es un método para hallar el PBI. El PBI por ingresos es un método para hallar el PBI, pero no te indica el nivel de consumo por persona de una población. La renta o ingreso per cápita, ¿ya? Sería por cuánto es el ingreso por persona, ¿ya? Y el ingreso personal también es otro indicador muy distinto al PBI per cápita, que es el PBI por persona, como indicador de cuánto cada ciudadano aporta en la riqueza de su país. Pasamos a la pregunta número 5. Según la proyección del banco Citibank, en la economía peruana en el 2018, subirá el costo de crédito de largo plazo para las empresas. ¿Esto tendrá una reproducción directa en el dicho periodo? Pues esto podría afectar el nivel de A, ingreso-consumo. B, PBI-inversión. C, PBI-consumo. D, ingreso-inversión. Y E, PBI-deficit externo. Entonces, Por definición, se sabe que hay prácticamente una relación directa entre la inversión y el producto de un país, ¿ya? Por tanto, un incremento en el costo del dinero a través de la tasa de interés puede reducir los niveles de inversión. Y, por tanto, los niveles de inversión afectarían a la producción. Por ende, la respuesta es PBI-inversión. Porque se afecta el PBI y se afecta el nivel de inversión. Entonces, ahí la respuesta es la B. Pregunta 6. La renta disponible es con lo que cuentan los agentes económicos una vez que han cumplido con el pago de sus impuestos directos para poder afrontar sus niveles de A, ahorro-bienestar. B, gasto-inversión. C, inversión y ahorro. D, consumo y gasto. E, consumo y ahorro. La respuesta sería la E, consumo-ahorro. ¿Por qué? También, por definición, podemos llegar a que una vez que la persona dispone de una renta de ingreso asegurando habiendo asegurado y deducido todas sus obligaciones sobre todas las obligaciones tributarias o sea, haber deducido sus tributos lo que le queda lo asignará una parte para el consumo y otra parte para el ahorro. El incremento en el nivel general de precios se ve reflejado al medir el A, PBI nominal. B, índice de precios consumidor. C, PBI real. D, índice de precios al por mayor. Y E, PBI per cápita. La 7, podemos decir que el agregado que mide el producto interno en una economía pero que a su vez incluye la variación de precios por emplear precios corrientes de un periodo a otro ¿ya? A otro este de un periodo a otro de todos los bienes y servicios finales es el producto bruto interno nominal. Entonces, la respuesta es la A. ¿Por qué? Porque si si está midiendo el incremento general de precios recuerden el PBI puede dividirse en PBI nominal y PBI real. El PBI nominal va a medir lo generado o aumentado ¿ya? Porque los precios subieron. El PBI real no muestra si ha subido un producto o no o el precio del producto o no. Lo que va a medir es si este producto se vendió más o menos de este bien o servicio. Entonces, estamos hablando del PBI nominal que es la A. No puede ser el PBI real porque el PBI real mide teniendo en cuenta lo que se gastó en unidades no si el precio fue modificado por inflación por ejemplo. El PBI per cápita es el PBI por persona y los índices de productos del consumidor y los índices de precios por mayor no tienen que ver con esta variación general de precios. Por ende, la respuesta es la A. Pregunta 8. ¿No es un componente empleado para medir el PBI de una economía por el lado de la renta o los ingresos? Excedente explotación A. B. Remuneraciones C. Saldo neto de factores en el exterior SNFX consumo de capital fijo CKF y E. Impuesto a la producción e importación a raíz de reto. Ya. Entonces, 8. ¿No es un componente empleado para medir el PBI de una economía por el lado de la renta o los ingresos? La respuesta sería A. Excedente de explotación E. E mayúscula B. Remuneraciones R. C. Saldo neto de factores en el exterior SNFX D. Consumo de capital fijo CKF E. Impuesto a la producción e importación IPM. Entonces, ya. Estos son elementos para medir el PBI. Por ejemplo, el único que no es un componente para medir el PBI de la economía ¿Cuál sería? el SNFX Saldo neto de factores del exterior Ese saldo neto de factores del exterior tiene que ver con el producto nacional bruto que es igual al PBI más menos SNFX ¿Ya? Todos los demás ¿Ya? Es un elemento del producto bruto interno por sus distintos métodos Por ejemplo, el excedente de explotación ¿Ya? Es parte de la fórmula ¿Ya? De el PBI por ingreso ¿Ya? las remuneraciones R también es del PBI por ingreso El consumo de capital fijo es ¿Ya? El consumo de capital fijo CKF está dentro del método de ingreso y el impuesto a la producción o importaciones IPM también está dentro de la fórmula del producto bruto interno por ingreso Se los voy a poner ahí Esto es igual a remuneraciones más excedente de explotación más CKF más IPM Entonces la respuesta es la C Bueno chicos esto es todo con respecto a la resolución de las preguntas de la semana 16 del ciclo ordinario 2017-2 del curso Economía Los espero hasta la siguiente sesión